Música We ready baby Todo el mundo con el suero, mire Me considero adicto al dinero fácil, rico Vizioso al dinero como de un gran kilo Rivo, y esto como si me diera guión Cash que me diga en español es efectivo Me considero adicto al dinero fácil, rico Vizioso al dinero como de un gran kilo Rivo, y esto como si me diera guión Cash que me diga en español es efectivo Desde el comienzo, regalada en tubo, básica y médica Soy el presente, pasa de futuro Consume y resta, que el resultado será 30-30 Daría que en mi pose, que arribo en mi chesta Multiplicar el cartel, beco y un macerati Es el producto del esencia que contiene mi logo Añade el peso de mi voz, el diagnóstico de tu edad Y como su beboche de mi show en pirométrica La calle me escogió a mí, el barrio me escogió a mí Lo último que supe de ti es que te fuiste del país Y no pudiste, me di fuerza a correr del barrio fino Ni con tepo, ni el cartel, ni con mi tico de platino Igual, como hay tequila, los mancos de... Pago a la empresa, un cuento de engajar al mundo Come in ready Wow, everything is running so fast Anulado, body, daddy, yankee, barrio, best cash Con el dinero, beco y un minero fácil, primo Vicioso al dinero como de y tranquilo Rimo, con el delito, si vendiera kilo Cash en el hilo, el mañuel es efectivo Y con el dinero, beco y un minero fácil, primo Vicioso al dinero como de y tranquilo Rimo, con el delito, si vendiera kilo Cash en el hilo, el mañuel es efectivo Los líderes diamantes en una bolsera, dime, dime si han visto cien mil en una cara Y en su mano, siento sin contar el balón de reloj De asesoros, ropa y gafa, llegan casi a mi yo Mis pechas de un minuto, cuchifero y vulgar Es que los caras sin usar los mensajes y ferrar Lo bueno, hay como alto tengo que representar el alto y siempre Dando de precio y cambiar lo que va a comer por Hoy en esta noche mando a la bala, el falso con ruido Llego y la verde y todos saben quién soy Y con la mela, el que la creyó Oh, oh, sube tu mano y recibe en el portón que llego Acompañado de un combo alto rap y me está bien comandado por el post Y me ves, cuantan de lo que piensen los sobrinos del tío Mi destino es que va a ser guapo Me considero adicto al dinero, fácil, primo Y se uso al dinero, como de tranquilo Rivo, este es como si me diera kilos Mi delito, mi español es efectivo Me considero adicto al dinero, fácil, primo Y se uso al dinero, como de tranquilo Rivo, este es como si me diera kilos Que alguien del idioma español es efectivo Los seis millones yo se los dejo al gobierno de Goro Pongo los pies sobre el mundo y Puerto Rico es mi trono Así somos D-Waite, el projezo es el movimiento Yo voy a comprar una ida, voy a llamar envidia Cada vez que la visite, celebrar es un no Como la mafia en Sicilia, se une la familia Esto es más allá de música y palabras del hombre No se esconde porque el cartel y friviches se vieron Y así no se queda por el contelino benérico Ustedes no hablan nuestro éxito Somos peligrosos, somos los carteles de México Los atropeños, a la vez que salgo Encontrar mis afongo el cuento Síganme en su viaje que yo los estrello Tira de inamoros de amandoso, desde ellos no tienen que cajar Puedes ver el hit de mi cuello Come on Brita Come on Gracias Brita Muchas gracias Puerto Rico Gracias por ver si presentan el concierto del brother David Sánchez Nemo Papi, te felicito Muchos años hablamos esto Disfrútalo Dios te bendiga, papi, bendiciones Gracias Puerto Rico Daddy Yankee, lo quiero El vivioso es el boricua You know